buenos días de lunes chicas que tal como estáis voy a hacerme una analítica y yo aquí mi ordenador porque resulta que ayer cuando estaba subiendo el blog os conté por instagram se me apagó tuve que subir el blog con el de pablo y a ver si lo puedo arreglar así que bueno ahora os voy contando vengo de calfur son las tres nos ha pasado una cosa que nos ha dicho demorarnos porque nuestra intención ha llegado a las dos puntos y algo me voy a dejar el arroz blanco haciendo lo que lo tengo aquí porque voy a hacer por cierto que gusto está caliente de un frío voy a hacer arroz con pollar curry y tengo frío por cien con el harryford hemos estado un año y medio ahí dentro y hacía un frío porque en la calle hay un montón de calor es más ahora después de comer mi intención es bajarme abajo con el libro de harry potter 1 en inglés para practicar ya el inglés pit inglés de cara a sacarme el título correspondiente para ser profesora pero en el campo de un frío y vengo en nada de frío mientras voy haciendo esto resulta que nos han timado y bueno hemos comprado voy a hacer hall vale pero bueno hemos comprado estos dos tipos de cuello y ahora voy a hacerlo con esto que le de contramusulo y el otro lo voy a congelar chicas nos han robado chica ahora en la semana pasada el jueves se hace nada de días me llevo el típico mensaje este de carrefour de ya tienes disponible tu cheque ahorro blablabla es más me acuerdo que se lo pasé a que se lo dije a pablo en plan oye ya va a llegar el mensaje este ya tienes disponible tu cheque ahorro no sé cuál es nuestra sorpresa hemos sido muy motivados comprando cosas para no sé qué porque eso íbamos a por pollo pero ya que estaba el cheque ahorro hemos aprovechado para usarlo no que teníamos acumulado el que más sé que ahorro y hemos dicho venga vamos a por pollo y ya aprovechamos que tenemos el cheque ahorro que habíamos acumulado como casi 60 y pico de euros y cuál es nuestra sorpresa cuando llegamos a la caja además cuando vamos a el cheque ahorro pues te confías un poco más no voy a escogiendo como más cosas porque dice bueno pues llegamos a la caja y no es tan sorpresa que la mujer de la caja le digo oye tal que nada para poner el cheque ahorro no lo veo y me dices pues es que parece que os ha desaparecido y yo como que los ha desaparecido digo si me llegó el mensaje la semana pasada de que lo podíamos usar tal y me dice no es que a veces pues expira o no sé qué y nada tienes que ir ahora a preguntar a mi compañera eso no están en atención al cliente para ver si te lo puede como poner para el siguiente y luego pero como que ha aspirado dice sí porque es que este cheque ahorro era hasta hasta el 8 de marzo o así me dice digo imposible digo si me llegó el mensaje la semana pasada digo que cómo va a ser hasta el 8 de marzo digo que no creo que no y nos vamos a la atención al cliente muy raro todo y nos dice la mujer hay que raro tal porque he buscado la notificación que me había llevado a mí de carne y gracias a que yo no borra ninguna notificación de estas que te sale en la pantalla del iphone que se van quedando acumuladas pues que ves digo me llegó la semana pasada el jueves estatal además ponía que el cheque ahorro era válido para utilizar hasta mayo digo es que no tiene sentido lo que me está diciendo la otra mujer de la caja y me dice a mi cariño pero si eso es que lo has usado ya digo digo que no le he usado digo que yo vi hace dos semanas hacer la compra digo que no es que no me había ni me ha parecido todavía el cheque ahorro luego me ha hecho dudar en plan digo yo que sé todavía soy súper despistada a lo mejor lo he usado en algún reno me da cuenta digo pero no me suena a nada es llegar así si es que lo has usado tal digo que no que no que no total que se pone a mirar y resulta que había una compra hecha desde como nuestra aplicación usando el cheque ahorro en barcelona aviso no vivimos en barcelona ni cerca de barcelona y habían gastado todo el cheque ahorro en café y yo dije no ha sido tú no ello obviamente no no me he ido a barcelona la compra del sábado digo pues no no me he ido a barcelona a comprar café y me dicen ya es que sabes qué pasa que resulta que están robando de esta manera se meten en su aplicación y usan tu cheque ahorro y ya está y ya ala y así con todos y yo pues ya que entonces nada nos han hecho una tarjetita abonándonos el cheque ahorro para que podamos usarlo en otra compra pero nos da toda la rabia porque nosotros íbamos con la mentalidad hoy de usar hoy este cheque ahorro y no ha podido ser y nos venía fatal el gasto este de ahora en fin que llevéis cuidado con vuestros cheques ahora moraleja que nos desinstalemos la aplicación y nos la volvamos a instalar cambiando la contraseña y todo empezando bien el lunes pues nada chicas y luego esta mañana hemos estado de gestiones varias porque tenía que ir a hacerme una analítica que os lo he dicho luego me he ido a llevar mi ordenador a arreglar que me tendrán que decir algo lo he dejado ahí para que vean qué le pasa y ya me dicen qué le pasa cuál igual es el presupuesto para pues ver si nos convence o no nos convence y luego he ido al set para el papel un papel que me faltaba para la matrícula de la universidad y ya nos hemos ido a carrer pues a ver si comemos algún día dejo esto haciéndose os voy a hacer rápidamente rápidamente el hall porque si no vamos a comer a las 1500 aparte del pollo he cogido pimiento rojo cosas de frigo pota lubina burger crunchy más pimiento rojo esparragos primeros remolacha canónimos y la pizza que ya lo ha metido dentro del congelador berenjenas para ella esto de puré pelado que he cogido dos packs mango 2 de tiwi amarillo patatas pan bimbo el otro de puré pelado estos tomates que se nos han abierto en el coche que son los tipos rosa como de tomate más anacardos mi leche de yo soy de avellana y a dos más anacardos de paredes de trigo sarracero que por cierto son de la masa ecocesta que muchas veces me preguntáis de carne food estos son infusiones había promoción y me he cogido dos de que duerme bien jugo de coco con coca llena lindilla 1 2 3 4 la otra infusión de jengibre y limón un pepino harina de trigo sarraceno de ecobasics también que tiene muy buena pina he cogido una de las panzas pequeñito otro lentejas pequeñito esto es bacon burger salsa y he cogido para probar la crema de avellanas 100% la de la marca carrefour que costaba la mitad o menos la otra costaba casi 10 y está 3 y algo 4 no me acuerdo y le hemos pasado por la aplicación esta de yuca y esta sale la de carrefour el 90% buena y la otra fijaos que más cara y sale como que es un poco peor no sé por qué saldo de pollo de toallitas de estas de papel húmedo he cogido también varios yogur de sal pro de coco galletitas finísimas de avena con leche gelatina de proteína de fresa tortitas de trigo para las fajitas pechuga de pollo pasta de dientes tomate troceado aceitunas negras y por último espárragos y las otras dos de toallitas de papel húmedo así que nada voy a recoger esto y a terminar de hacer la comida que ya me queda nada y menos que ya está o sea ya me queda mezclar el arroz con el pollo al curry que ya está listo y a comer y ahora conecta con nosotros voy a cargar que no tengo batería y nuestra comida en sí que rico y Gracias por ver el video. ¡Feliz martes! Voy a hacerme el cafecito. ¿Qué tal, chicas? ¿Cómo estáis? Hoy es el Día del Padre. Aquí en nuestra ciudad es festivo. Pablo se ha ido a hacer bici y yo me he quedado la mañana bastante chill. Son las 10. Todavía no he desayunado, pero estoy tomando todo con una calma tremenda. Y ayer Pablo estuvo conmigo en casa porque su empresa hizo puente y ayer estuvo conmigo. Entonces, pues en los días que estoy con Pablo, pues estoy al final haciendo más cosas con él. Aunque por la mañana estuvimos los dos de gestiones por separado. Luego comimos juntos. Bueno, luego me bajé a tomar el sol. Ah, creo que lo dejé ahí. Luego no me la hice, ¿no? Luego por la tarde me bajé a tomar el sol porque hacía un solazo, mucho calor. Pero pues bajé y se nubló. Pero se nubló de que no ha vuelto a salir el sol. Hoy he estado todavía nublado. Pero bueno, nada, muy bien. Y luego pues nada, ya me lavé el pelo, cenita, bla, bla, bla. ¡Hola, Dami! Hoy he estado jugando con el gato. Me apetecía estar chill. Aprovechando que es festivo, pues yo me lo tomo también como festivo. Yo voy a ir con los festivos de Pablo, aunque esté de ama de casa, bla, bla, bla. Si Pablo tiene festivo, yo también estoy en mood festivo, como si también fuese fiesta. Pero bueno, ayer puse dos lavadoras. En la vajilla tengo que sacarlo, tengo que extender la ropa que está tendida ahora mismo ahí en el tenedero que tenéis detrás, que no lo veis. Ayer pasé la Dyson por toda la casa, bla, bla, bla. Hice cosas que la verdad no me lavé de casa. Voy, Babici. Tengo que ir in extremis. Comemos en casa de mis padres. Tengo que ir porque con la familia de Pablo ya hemos comido. Que somos equitativos. Comimos el domingo con ellos. Tengo que ir a... ¡Ah! ¡Calla! También tenemos que ir a dejarle el detallito a mi suegro. A mi suegro me cogemos un libro. Y a mi padre, eso es lo que yo tengo que ir a hacer en in extremis. Porque sí, no tengo nada comprado. Pero es un detalle, o sea, por el día del padre... Bueno, en realidad es que es el santo de mi padre. O sea que realmente, más que por el día del padre, es un detalle por su santo. Aunque el padre del Pablo sí que es por el día del padre. O sea que bueno, una mezcla, ¿no? Entre el día del padre... Me falta alguna pastilla, vuelvo a ponerme. Pues... Que tengo que ir al corte inglés. Porque creo que lo voy a coger algo así, tipo... O cervezas gourmet, o vino... Porque... Así como de detalle no se me ocurre nada. El año pasado le regalé cosas deportivas, me acuerdo. Y mi madre me ha dicho, no le vamos a regalar nada deportivo. Y yo vale. O sea que mi padre no es muy deportista. Pero se apuntó al gimnasio y tal, lo típico. ¿Qué? ¿Quieres que te abri la puerta para jugar? Y total, que tengo que ir a cogerle algo. Y luego tengo que ir a otro sitio que ya me ha mandado mi madre para hacerle un favor. Que tiene que ver unas cosas de no sé qué tienda. Que ve que donde ella está, pues no lo he encontrado y me ha mandado a mí aquí. Así que luego también tengo que ir. Pero eso yo creo que ya iré con Pablo porque iremos en coche. Porque tenemos que ir en coche y ya nos iremos a casa de mis padres. A la otra ciudad. Así que... De momento... Eso es todo. Y nada, hoy es el día del padre. Un día así un poco especial, ¿no? Sobre todo para todas las personas padres que desean ser padres y no lo consiguen. Porque ellos también sufren en silencio muchas veces. Porque es verdad que la mujer, o por lo menos lo que yo veo en mi círculo de personas que están en una situación similar. Y bueno, en mi misma situación. Que los hombres sufren en silencio. Es verdad que de forma diferente, ¿no? La mujer normalmente tiene más peso en este camino, por lo menos eso es lo que yo creo. Es verdad que sufre de manera diferente, ¿no? La mujer creo que sufrimos más intensamente. Lo vivimos más el día a día, más todo, tenemos más en la cabeza. Y el hombre a lo mejor no tiene tanto en la cabeza como nosotras, pero no quiere decir que nos sufra, que no lo desee tanto como nosotras. Y bueno, y que también su papel sea complicado en este camino. Bueno, entonces pues nada, hoy me acuerdo mucho de todas las personas, de todos los papás, que desean muchísimo ser padres. O que también han estado a punto, embarazadas sus mujeres y que el bebé se ha ido al cielo. Pues nada, que también hoy me acuerdo especialmente por todos esos padres. Y en especial por mi marido, por supuesto. Hoy me acuerdo mucho de mi marido, así que nada, ahora cuando llegue, le daré mucho cariño y mucho amor en este día especial del padre. Y ojalá algún día pues se nos permita celebrar este día con hijos, que es lo que deseamos con todo nuestro corazón. Desearíamos tanto tener hijos que ya no unos, sino nos encantaríamos tener varios hijos. Entonces pues ojalá algún día mire al día de hoy y diga, María, sí, sí, aunque quedaba X o Y, pues no sabes, ¿no? Celebrarás tu día del padre, tu día de la madre con tus hijitos, haciendo tus manualidades, no sé qué. Pues nada, lo deseo tanto. Que bueno, estos días pues se hacen así un poco fechas especiales, un poco que te remueven las cosas, ¿no? Pero bueno, obviamente estoy súper bien. Confío mucho y hoy aparte es el día de San José, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Que ya hemos jugado mogollón. Es el día de San José que os hablé hace poco, que es un santo que sufrió mucho en silencio. Lo que no hace Dovi, sufría en silencio. ¿Qué te pasa? Y que muchos de nuestros maridos también sufren este camino en silencio. Entonces pues hoy especialmente le pedimos a San José, que interceda por nuestros maridos, por nosotras y por nuestros deseos, que ojalá algún día pues podamos celebrar este día tan especial con nuestros niñitos. Y se lo pedimos a San José con mucha fe y mucha confianza de que así sea. Así que nada, voy a desayunar, ahora sí que sí, porque si no ya se me va a echar el tiempo encima y tengo que terminar. Vamos a dejarme la casa impecable antes de irme, porque si no lo hago, no me gusta. Pablo ayer estuvo planchando las sábanas y cambiaba las sábanas a las 10 de la noche o así, más morro. Porque no teníamos las sábanas planchadas. Y mientras yo hacía la cena fregada, bla, 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 planchó sábanas. Que muchas veces, muchas veces no, nunca grabo cuando Pablo hace nada, nada, porque no lo grabo porque no es un blog, es el mío y yo pues respeto su decisión de no salir apenas. Que cuando sale pues es muy poquito y para cosas así pues muy tal, muy chorras, ¿no? Que muchas veces como es que tú haces todo, tú haces todo, no. Yo no lo hago todo, lo que pasa es que él no sale. Entonces hay que tener en cuenta eso en consideración, que yo no grabo ni todo lo que hago en el día a día ni por supuesto nada de lo que hace Pablo. Entonces que él es un maquinar y que ayer planchó unas sábanas de lino gigantes. Así que entre otras cosas, ¿eh? Que no solo hace eso. ¡Vienen aquí, vienen aquí, vienen aquí! ¡Mira, mira, mira! Bueno, se doy la vuelta. ¡Hola, hola, 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 hola! ¡Ay, pero cómo puedo tener un gato tan pesado, pero tan guapo y tan precioso a la vez! Sí, te estoy hablando aquí. ¡Alien, chicas, a por el día! Este es mi look de día de padre. Aquí llevo el regalo de mi suegro, Ana Cardos. Me pongo los zapatos y nos vamos. Buenos días, chicas, de miércoles. Voy a hacerme el café, son las 7 de la mañana. Llevo dos pelos. Yo fui despierta desde las 6 porque... Pablo se ha despertado para ir a trabajar a las 5 y media. No, en realidad, desde las 6 no, yo me despierta desde las 5 y media. Pero no me he levantado hasta ahora porque me he intentado dormir un poco más. Porque he dicho, María, te vas a arrepentir. No me he podido dormir. Voy a poner el móvil en otra posición. Total, que... Yo creo que... No me he podido dormir porque ayer me dieron las claves por la tarde... Del aula virtual de la universidad. Y me puse a ver todo antes de ir a misa, que ayer fue San José. Y ayer aparece un toque que significa que, aunque sea martes o martes de semana, pues por la fiesta que es, pues es como domingo, ¿no? Más o menos. Hay que ir a misa. Entonces, pues fuimos a misa por la tarde porque... Ah, bueno, ayer apenas grabé. Porque en mi cabeza todo el rato pensaba que era domingo. Como fuimos a casa de mis padres, en mi cabeza pensaba todo el rato que era domingo. Y lo estuvimos haciendo reales totalmente de domingo. Estuvimos limpiando, cuando se fue en bici, y luego fuimos a casa de sus padres, pues a ver el regalito del día del padre, el detallito. Fuimos a 15 days a comprarle un regalo de mi padre. Y en extremis, que por cierto me encontré un montón de gente. Veía gente que conocía comprando en extremis el regalo del padre. Y un montón de gente que no conocía comprando el regalo del padre. Y dije, ojo, ¿y cómo estamos todos? En el último momento, ¿eh? Mismito de día del día del padre. Estuvimos haciendo 500 cosas. Bueno, además conduje yo, entonces, pues nada, no pude usar el móvil ni nada para grabaros nada en el coche, porque iba conduciendo yo. Me faltan unos pastillos. Y estoy buscando la casa de mis padres. Y es que se me olvidó grabar totalmente. No tiene su explicación, porque yo los fines de semana no grabo. Entonces, a veces pensaba que era domingo, entonces me despreocupé totalmente, pensaba que era domingo. El lunes Pablo tuvo puente y tampoco fue a trabajar. Entonces, yo, que al final sabéis que estoy trabajando, mi rutina es, pues siempre más o menos la misma, ¿no? Más o menos. Y yo voy totalmente con Pablo. Es decir, si Pablo tiene vacaciones, mi cerebro piensa que estamos de vacaciones todos. Pero es como, veo unos días diferentes. Entonces, de verdad que he estado trastornada esos días porque todo el rato pensaba que hoy era lunes, que ayer era domingo. En fin. Trastornada bien. No pasa nada porque también disfruté mucho con Pablo, con mi familia, con su familia, etcétera, etcétera. Y luego, por la tarde, me dieron las claves ya, porque claro, no fue fiesta en toda España. Entonces, en la universidad no fue fiesta. Entonces, ayer me dieron justo todas las claves para meterme en el aula virtual y ver todo. Total, que me puse a ver todo lo del aula virtual, todo no, lo que me dio tiempo antes de ir a misa. Y me empecé a copiar un montón. He dicho, madre mía, porque ya hay clases que habían empezado, porque empezaron la semana pasada y yo voy tarde porque me matriculé un poco justa de tiempo por todos los papeles y, bueno, en fin. El caso es que me matriculé al límite, al límite, límite. Y ya empezaron las clases, algunas clases, ya estaban temas puestos, no sé qué. Y claro, yo tengo matriculadas, que por cierto, hay dos asignaturas que no me salen, que tengo que preguntar hoy por qué no me salen, mi primer cuatrimestre, cosas que no entendí. Y luego, yo estoy matriculada varias del segundo año y muy pocas del primero, tres del primero, pero solo me salía una, total. Que, no sé si es que no ha empezado o qué pasa, no lo entiendo, porque no me parece, no lo sé. Entonces me puse nerviosa, en plan, ¿qué ha pasado? Pero me metí a mi matrícula y sí que estaban bien matriculadas. Entonces dije, bueno, tranquilicémonos. Lo averiguaremos hoy. Pero sí que me agobié viendo que hay clases que ya empezaron. Me puse la clase de una asignatura de matemáticas. Me puse la primera clase, pero me dié tiempo a ver la mitad. La otra mitad no. Me puse a descargarme los temas para que Pablo me los imprima. En fin, como cosas varias. Y empecé a agobiarnos un montón, diciendo, madre mía. Las asignaturas del segundo año dan algunas por hecho que sabes cómo funciona toda la metodología de la universidad, porque claro, estás en segundo y has cursado todo un año en la universidad. Pero no es mi caso, porque no es así. Entonces estoy súper agobiada, en plan, ay, Dios mío, ¿cómo se hace esto? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Y yo ayer diciendo, ay, Pablo, que me estoy agobiando un mogollón, me empecé a descargar los temas. Empecé a ver que eran súper largos. Y yo, ay, historia de las matemáticas, digo, ¿esto qué? En fin, el caso es que empecé a andar un poco la taquicardia interna. Y dije, mañana me tengo que ponerlo así. Vi que hoy tengo dos clases, querido, si no me equivoco. A las dos, tengo una clase, la de matemáticas, de dos a tres y media. Tengo clase que, obviamente, pues me encantaría verla en primicia, en directo. Y luego creo que a las cuatro tengo otra clase. Entonces, quiero terminar de enterarme hoy, por eso me he despertado por un dos, es que estaba con la neura, dale ahí que te pego a la cabeza, pero vosotras, ¿cómo voy a estudiar con este? Con un poquito aquí, maudriándome todo el día. Tengo además un montón de cosas de casa que hacer, o sea, me tengo que organizar bien para tener todo listo. Cosas de casa listas. La comida, hacer la comida, porque a las dos tengo clase, entonces me gustaría dejar la comida hecha para a las dos meterme en clase. No me dan las horas, o sea, las suficientes horas que tiene el día no me dan, no me dan, no me dan. Y además de empezar a pensar, madre mía, todos los temas que son todas las asignaturas, que son todos los trabajos que hay, ¿cómo voy a, me lo voy a saber todo de aquí a julio? Y entonces me empecé a comer y le dije, ponte ya, ponte ya. Así que hoy voy a organizarme todo mejor, tranquilamente, ¿qué? ¿qué? ¿qué te pasa? ¿Cómo voy a hacer yo con este actuito? En fin, chicas, que voy a volverme al lío. Ah, y ayer me llegaron las analíticas que me hice el lunes, bueno, la analítica, y contra todo pronóstico, que estoy diciendo que hoy ya sabéis que ha sido una castaña absoluta, contra todo pronóstico, abrí la analítica y estaba Pablo a mi lado. Y le dije, venga, vamos a ir a la analítica antes de ir a misa a llevarnos el disgusto y así ya voy a misa con el disgusto en plan, venga señor, para ti, confío, confío, así que. Y de repente, abro la analítica y me quedo mirando y digo, ¿eh? Y Pablo, ¿qué pasa yo? Están bastante bien. Digo, normalmente nunca están así de bien, están demasiado bien. ¿Eh? Y me dijo Pablo, ¿eso es que estás embarazada? Y digo, ay, pobrecita, que me la veo. Digo, no. No tiene por qué. O sea, la analítica puede estar súper bien, no tiene nada que ver con estar embarazada. Esta analítica que nos hacemos en la fase lútea de las hormonas, significa que si la analítica está bien, si hubiese un embarazo, estaría muy bien porque parte es de una buena base hormonal. Es decir, el embarazo se soporta por unas hormonas hasta que se crea la placenta, las hormonas de la madre. Hasta que se crea la placenta, que ya la placenta es la que soporta ese embarazo. Le da como que le da de comer al bebé, ¿no? Pero las primeras semanas, por así decirlo, el bebé come de las hormonas de la madre, que es la progesterona y el estradiol. Entonces, por eso, se ven las hormonas en cierta tal para ver qué tal porque eso es lo que va a soportar tu embarazo. Luego van aumentando, ¿no? Es estar demasiado bien. Y yo dije, con lo que ha ido todo, ¿cómo puede estar también? Entonces, yo he pensado, puede ser que a lo mejor sea porque me pinché dos veces y la medicación que te pinchas, a veces se pincha también después de ovular para también soportar subir esas hormonas, por así decirlo. En fin, tiene una explicación que ahora no voy a explicar pero tiene su explicación que yo sí sé y he pensado, a lo mejor es por eso porque como me pinché dos veces a la misma medicación, igual eso ha ayudado a que las hormonas estén como mejor. Ya me dirán y me digo, la semana que viene tengo cita el martes, todo el rato pienso que hoy es lunes, por tanto para mí la semana esta va a ser muy corta. Además, el viernes aquí en mi ciudad es festivo. Es decir, esta semana laborable es miércoles y jueves. Para mí, todos los días, ya sabéis, somos laborables todos los días. Pero es verdad que como si paro de vacaciones pues nuestro plan cambia, o sea, nuestro... pues ya cambia, entonces no sé. En fin, ¿qué estaba diciendo? No lo sé. Ah, que se me va a hacer fuerza la semana. En fin, voy a enseñar. Creo que hacerlo en la casa y luego ponerme, ¿no? Tranquilamente ya con todo hecho. No, no. Tú no tienes que beber. No. Tú no tienes que beber. Pieno, pieno. Pieno, pieno. Pieno, pieno. Pieno, pieno. ¡Gracias! 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 Estoy en clase y estoy mientras haciendo la comida, mi comida pescado al horno. Ahora conecto con vosotras cuando estoy en clase en directo. Estoy aquí en mi habitación que he estado viendo un vídeo descansando un poco porque he estado toda la mañana viendo clases que tenía atrasadas de asignaturas poniéndome al día con mi mentora que hay varios fallos en mi aula virtual que había que solucionar en fin, cosas varias y luego haciendo la comida corriendo a la vez que estaban empezando justo las clases, he comido como rapidísimo mientras, que por cierto ahora voy a maritar porque tengo un hambre increíble y nada, Pablo ha venido le he preparado unas patatillas en la airfryer y tenía afuera un como un filete de carne que se ha hecho él en un minuto cuando ha llegado porque yo justo estaba en plenas clases y si no ya es que estaba así me desentraba y me perdía la clase ha acabado como a las 3 y media me quedaba hablando con Pablo hasta las 4 que se ha ido a hacer un deporte acuático se va a ir al cine con el marido de... o sea, bueno, es como cuñao pero bueno, el marido de su prima que realmente son como si fuesen hermanos entonces como su cuñao para ver una película que a mí no me gustó nada es que no me acuerdo ni el nombre el otro día se la puso en Netflix y a mí me pareció un tostonazo, no? lo siguiente y entonces se ve que es de chicos o algo porque vamos, al marido de la prima de Pablo también le encantó y a la prima de Pablo nada y a mí tampoco nada entonces les hemos dicho que se vayan juntos que a nosotras nos dejen un poco en paz suficiente tú y con la otra y yo he quedado con unas amigas a cenar en casa de otra amiga entonces ahora me voy a poner a hacer una tortilla de patatas que espero que me salga bien porque me da mucho corte llevar como comida y que no salga bien pero bueno es que resulta que tengo que coger las prácticas de la carrera ya, o sea, solicitarlas y resulta que tengo solo mañana y pasado mañana para solicitarlas en un centro donde las quiero solicitar porque se van de vacaciones y justo cuando vuelven de vacaciones acaba el plazo por el que yo tengo que solicitar ese colegio así que solo tengo dos días digo, madre mía, no me lo puedo creer no me lo puedo creer entonces bueno voy a ver si lo gestiono para mañana mañana también tengo voluntariado 12 creo tengo que leerme toda la ficha del voluntariado que no me la he leído además es que yo todo el día viendo clases entonces ahora además he hecho un test en fin la verdad que he hecho mucho hoy he adelantado mucho pero aún me queda pero bueno mañana me levantaré pronto y haré eso y me veré la última clase que me queda bueno me quedan más pero es que mi aula virtual está pillado solo me salen dos asignaturas y hay tres que no me salen y en esas voy tarde pero con las que me salen pues avanzo en lo que pueda con esas pues no las otras ya veréis el disgusto que me voy a llevar cuando me digan tienes que recuperar seis clases y yo de hora y media en fin y nada chicas eso os cuento al final no he hecho tortilla de patatas he hecho esta ensalada de tomate cebollita atún aceitunas negra y estoy haciendo huevo duro en la termomix voy a merendar yogur al pro dos kiwis y le voy a poner crema de balecita villana bueno es que resulta que estaba hablando con Pablo por teléfono que me ha llamado mientras iba de camino al cine y me dice ¿qué vas a hacer para la cena tal? o sea para llevarte a la cena con tus amigas digo pues tenía pensado tortilla de patatas y me dice ¿os sabía darle la vuelta yo? no voy a pensar eso sí sé que si me lo propongo yo creo que podría darle la vuelta a la tortilla pero es verdad que tengo miedo de liarla eso sumado a la pizza que me da que me que me he dicho jo que hago que hago y entonces he pensado ah pues puedo hacer ay no lo he metido al frigo esperad que lo quería meter al frigo ay porque esto es de frigo voy a aprovechar todo lo que pueda para que se enfríe esto por favor ¿dónde hago? aquí ay que miedo vale yo creo que se cae la es eso que se me ha ocurrido hacer esa ensalada que está muy rica y yo puedo comer mucha cantidad porque a lo mejor de tortilla solo puedo comer un trozo dando gracias y claro es que que iba a cenar sí ¿no? un trozo de tortilla le tengo que poner la pipeta de hoy porque he mirado y se la puse el bueno esto se va a gastar el 20 de febrero justo lo he mirado hoy porque he dicho hoy voy a buscar a ver cuando le pusimos la otra pipeta porque me quiere sonar que que ya ha pasado el día y se le ponemos una al mes la tengo yo aquí en casa y justo lo he mirado 20 de febrero y hoy es 20 de marzo digo anda digas sólidas mira tú por dónde así que voy a ponerle ahora la pipeta que es ponerle un lío en la cabeza sin más por cierto el otro día le peiné ¿cuándo fue? ayer sí ayer por la mañana madre mía lo me lo metí al baño lo encierro por supuesto porque si no se me escapa pero se cortó súper bien lo dejé encerrado pero se cortó súper bien me sorprendió no maulló nada es más cuando maulloteó la primera vez ay no sí vale voy a poner coco ay qué rico también voy a poner semillas de vino y coco rallado que por cierto gran descubrimiento no os lo voy a enseñar por aquí porque lo compré un día el fin de semana en el corte inglés y me encanta esto uy se ve súper blanco uh esperad es coco rallado sin más pero es que lo busqué y es literal coco rallado o sea no tiene más y me sabe súper bien me sabe como como si lo estuviese comiendo un helado de coco en fin esto es para engañarme a mí misma a mi cerebro y a y eso para creerme que estoy comiéndome un helado de frutti frutti ¿qué te estaba diciendo? mirad mmm no no o sea es que este yogur esto es tremendo cuanto me mogullo en plan dije venga ya está y lo saqué o sea estuvo todo el rato sin mogullar todo el rato que estuve peinándole que fue mogollón de tiempo y madre mía madre mía porque lo que salió de mi gato un gato nuevo salió un gato nuevo o sea literalmente voy a merendar mi yogurcito con la receta que en realidad ya casi casi que la tengo hecha me voy con mi super fuente y nada voy a pasarme bien con las amiguitas buenos días chicas este jueves me voy de voluntariado luego os cuento hola chicas estoy subiendo a mi casa del voluntariado son las 3 y pico tengo malet a las 4 y media no he comido no tengo la comida hecha que fatigación el voluntariado ha ido muy bien pero me ha dado bastante penita hoy ha sido difícil pero bueno feliz de poder aportar mi granito de arena a pesar de que sea difícil algunas veces ay me he fatigado venga voy a casa que estoy con cero tiempo pero quería pasarme por aquí porque es que si no luego no os grabo nada mi comidín que me he hecho rápidamente quinoa con esparragos trilleros zanahoria pimiento rojo y verde aceitunas con curry y ya está ah y con quinoa lo he dicho ya no me acuerdo voy a comer ya porque se me está pegando el tiempo y tengo que ir a valet pues nada chicas ya he comido yo estoy aquí en las escaleras porque mi chito está por ahí jugando ya lo estoy viendo y no le dejamos salir sin nuestra supervisión porque me da pánico así que a veces le gusta salir a jugar aquí fuera a las escaleras y nada entonces estoy aquí vigilando es que me cuarta en fin son las cuatro cuatro y cinco me tengo que ir a valet esta tarde me apetece descansar Pablo creo que se va a ir con un amigo suyo y a cenar además creo que por ahí así que yo creo que me voy a hacer como una crema de verdura de cenar estoy pensando como así algo light y poco más y voy a descansar aunque también quiero ver creo que no sé tengo que seguir viendo clases ¡Dovinci! en fin el voluntariado de hoy chicas que no puedo contar nada porque es confidencial pues no puedo contaros pero me ha dado una pena y además también cuando estaba yendo al voluntariado estaba escuchando 10 minutos con Jesús que os lo recomiendo es un podcast que hay en Spotify y he escuchado el del día 10 es que os lo voy a decir para que si queréis lo escuchéis hoy es 21 empieza la primavera además hace un día feísimo ¡Dedito! es que mirad se asoma por ahí y me da pánico porque yo ¡Uy! ¡Qué miedo! ¡Que no te asondes! en fin que ah sí el del día 20 de marzo ese es el que tenéis que escuchar es cuentan la historia de una mamá que tiene unos niños y tal que está enfermita que tiene esclerosis muy duela y además una enfermedad rara y ahora mismo está en el hospital y bastante grave y el sacerdote se ve que habló con ella ¡Ay! ¡Joder! ¡Dobie! ¡Ay Pablo! A ver si le llamo Pablo al gato y Dobie a Pablo el sacerdote se ve que habló con ella que que no no te asomes y le dio permiso para contarle su historia o sea que es súper reciente por si lo queréis escuchar y me ha dado mucha penita porque habla sobre bueno pues cómo afronta la madre la enfermedad con paciencia confianza están haciendo me cago en la leche qué susto me he pegado mira Dobito por favor infarto me estoy infartando con el gato se ha puesto ahí de pie jamacúco me da voy a ser una madre horrible voy a tener miedo máximo de todo chicas no veo venir voy a ser como mi padre que mi padre nos acercábamos a la ventana y era como ¡No se acerquéis a la ventana! al final todo se pega bueno en fin que lo que estaba diciendo es que cuentan la historia de la madre cómo fueron tan poco las enfermedades etcétera estar haciendo una novena por su curación a la Virgen de Lourdes y ha leído una carta que describió uno de sus hijos pequeñitos a su madre y me emocionó un montón escuchando la carta pero no 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 lo sabéis o sea la tenéis que escuchar me ha parecido preciosa la carta de este hijo a su madre o sea pues llorando por el camino iba al voluntariado de de lo bonito que me ha parecido ese amor de ese hijo por su madre y sobre todo también es el ejemplo que tiene que dar la madre para que ese hijo hable así de bien de ella que cómo ha tenido que afrontar su enfermedad su madre con una sonrisa en la cara para que ese niño se me escapa al rato bueno en fin venga venga que me lo voy a ir venga dobi vamos mirad vamos 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 a casa vamos 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 a casa alguien no quería venir a casa hoy ha habido cambio de planes esta tarde me ha dicho Pablo que tenía que ir a su casa de la playa porque tenía que coger no sé qué cosa para darle un amigo y había que es con el que ha quedado a cenar pues nada he pasado la adhesión por casa y hemos ido a la playa a por todas las cosas que tenía que coger que no eran pocas y hemos llegado yo sabía que íbamos a llegar tarde Pablo no vamos a tardar súper poco no son las de hoy dobi 21 19 tarde y me dice le digo ay se me ha tocado tortilla de patatas desde ayer que le iba a hacer que al final no la hice la tengo ahí como en la cabeza y me dice ah pues hazte la hora digo claro que sí me voy a poner a hacer una tortilla a las 9 y media de la noche no total que no tengo nada de ganas de hacer cena nada nada ya voy vamos a poner el chulo y me he cogido de la casa de los padres de Pablo de la playa les he robado esto mejillones en escabeche con aceite y oliva menos mal porque se llegan a hacer de girasol y no los hubiese cogido perdónenme su hermanos míos pero los he robado comida y y me he comprado en el spa el de la playa estas patatinchis que no son muy saludables pero es que me da igual y me las voy a comer con los mejillones entonces me voy a preparar esto Pablo se acaba de ir por cierto con su amigo a cenar me voy a preparar esto y va a ser mi cena es que no tengo ganas de hacer nada y de manchar todo así que además yo pensaba que iba a tener más tiempo libre para mí para ver una serie peli en plan sola porque pensaba que Pablo se iba a ir con su amigo a la playa no conmigo pero su amigo pues eso cambio de playas total que si me ponían a hacer la cena al final es que no me iba a dar tiempo a ver una serie a gusto total y vamos a comer chulo ¿verdad? dos cuenquitos ahora estaba llorando de la risa porque nos ha mandado la profesora de ballet una es que ha sido buenísima una foto que hoy nos ha hecho en clase de ballet y yo pensaba en mi imaginación me imaginaba una foto así como super pro bueno a ver pro tampoco entendedme pero que me la imaginaba de una manera ¿vale? y cuando la acabo de abrir qué risa me ha dado qué risa me ha dado porque la profesora la ha hecho desde abajo y parecemos mi amiga y yo unas cosas rarísimas llevo tres horas riendo de verdad qué bueno qué bueno qué bueno se le ha pasado a mi amiga llorando una risa que ella ya la ha visto pero se le ha pasado pero es que para decirle por favor ¿qué es esto? ¿me explicas qué es esa foto por favor? qué risa por favor qué risa hola 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 ¿quieres ser chulo? ¿quieres chulo? ¿quieres chulo? ¿quieres chulo? mira uy perdona mira y también vamos a coger esto 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 y esto un poco de comida ¿qué? mira mira ¿por qué? esto mira 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 Bien, 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 bien Ay, ay, ay Peliculón, peliculón Un deseo inglés Recién llegada en Netflix Disque Es super, es super Ahora sí, buenas noches Buenos días de viernes Hoy es festivo, está nublado Y estoy aquí con el ordenador Quiero seguir con las clases Pablo se ha ido un momento al trabajo Aunque tiene fiesta Además, me va a imprimir algunos temitas Hoy nos tiene que llegar Por cierto Un pedido que hice ayer de Amazon De suplementación Deje el ordenador, ¿os acordáis? En una tienda, pues Ayer fui a llamar por la mañana Y abren a las 10 Y yo fui a llamar a las 9 o así Total, que dije, bueno, luego llamo ¿Qué pasó? Que luego se me olvidó Y luego por la tarde, justo a las 7 y media dije Ay, era como las 7 y 35 Dije, ay, tengo que llamar Jolín, la tienda, tal Cerrado Y justo cerraron a las 9 y media Digo, jolín, y ya han cerrado Y eran de 35, digo, ¡qué puntuales! Dejé el ordenador El... ¿qué día fue? El... miércoles Y no me han dicho nada Y se supone que lo dejé para que lo mirasen Y me decían, o sea, es que no lo están ni arreglando Entonces he pensado que... El lunes, el lunes Porque, claro, hoy es fiesta Y no puedo ir a por él Y el sábado yo creo que no abrirán Entonces, bueno, ahora voy a llamar por si acaso Abriesen, pero no creo Como... el lunes obviamente voy a llamar A primerísima hora en cuanto abran Y les voy a decir que me devuelvo a mi ordenador Que me lo llevo a otro lado Voy a ponerme a hacer cositas de la universidad Aprovechando ahora que Pablo no está Porque luego cuando venga, pues quiero... Aprovechar que tiene fiesta pues estar con él Y hacer algo Me quedé súper dormida Viendo la película Hoy si no la sigo viendo Lo peor... O sea, Pablo y su amigo Que se fueron a cenar Fueron a una hamburguesería Y resulta que esa hamburguesería No tenía para tomar ahí Sino que es como take away Y se trajeron aquí las hamburguesas Y de repente me vienen con las hamburguesas Abre la puerta y digo Perdón Digo, yo quería mi noche para mí ¿Qué estoy haciendo aquí? Y me dijeron, no te preocupes Vamos a la cocina Nos las comemos ahí y tal Digo, vale Total, que si fueron ellos a la cocina Yo estaba aquí en el salón Estoy dormida Y su amigo cuando vino a despedirse Me encontró, dice Pablo Con la boca abierta dormida Digo, Pablo, si yo Joder A verte Haber venido tú a verlo En fin Lo mato Lo mato Pero bueno, es de confianza Obviamente, es una amiga de confianza Pero... Qué gracia En fin Lo que pasa es que la medicación esta De la progesterona Me deja... Me despierto mogollón por la noche Y bebo fatal O sea, yo una cosa por la otra No os penséis que bebo súper bien Por qué no Ah, vale Tengo que llamar también a mi mentora Para preguntarle unas cosas de las prácticas Y tengo que llamar también a la universidad Porque supuestamente tenían que arreglarme Ah, vale Aquí hay más asignaturas Creo ¿Hoy es 22? ¿O fallé? Es 22, ¿no? Sí Ah, están en clase, chicas De 9 a 10 y media Oh, son las 9 y media Bueno, al menos una hora presencial A ver si entro Me daría para aquí también Me daría para aquí también Me daría para aquí también Que es arroz Que es arroz de pescado De marisco, ¿no? Así que Voy a hacerlo porque Ya son las 3 menos 10 Y de paso creo que voy a hacer Una ensalada de remolacha Con tomate, atún Aceitunas negras Me faltaría cebolla Pero no tengo Me ha traído Pablo temas impresos Y esto es solo Una pequeña, pequeña, pequeña parte Y son solo 2 asignaturas Y me quedan más De estas 2 asignaturas No son todos Los de este cuatrimestre Y me quedan 3 asignaturas más Me entra la risa, pero Tengo miedo Por eso quiero ir super al día Porque tengo miedo De que se me haga bola Así que Quiero ir super 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 al día Mañana sábado Ay, tengo que editar Vale, no Hoy tengo que editar No tengo ni un clip editado todavía Amén Mañana por la mañana Voy a ir a hacer otro voluntariado Qué pena que no os pueda contar nada, chicas Es que hay cosas que son súper bonitas Otras cosas que son duras Y pues ojalá también contarlas Pues para concienciar y tal Pero pues no las puedo contar Por protección de datos, etc. Pero nada Mañana voy a hacer un voluntariado Muy bonito Ojalá os pudiese contar más Pero bueno, deciros que es muy bonito Y que estoy contenta de que me lo hayan dado a mí Y nada Qué guay Y nada Ahora hemos estado con un amigo de Pablo En la playa Un rato, súper bien Es que mirad No sé si se verá Pero mirad Esto de la marca que haces así ¿Se ve el dedo? ¿Se ve? Es que Pablo me decía Yo no veo nada Yo que sí, que sí O sea que Hace un calor A lo mejor me voy a tomar eso Ahora Pon el temporizador 20 minutos Vale, 20 minutos 2 minutos 2 minutos 2 minutos Chicas ¡Feliz domingo! ¡Feliz domingo! Estoy terminando de editar el vlog Son las 10 de la mañana Mientras yo debo mi café Que está allá Perdonad Porque hoy voy a subir el vídeo Un pelín más tarde Que se me ha hecho bola para editarlo Estoy ahora en extremis Terminando de editar todo ¿Qué? Encima que tengo a este Maullando todo el rato Que quiere jugar Me da una pena Así que voy a ver Si termino rápido Si no puedo subir Además hoy es domingo de Ramos Está súper nublado Para ser domingo de Ramos Muy poco apetecible Queremos ir ahora a ver La procesión del domingo de Ramos De las palmas Ir a misa Pues eso Etcétera, etcétera Que ya empieza la Semana Santa ¡Qué guay! ¡Qué emocionante! Me encanta Estas alturas ya estaba por Youtube ¿Verdad? Ah, bueno, porque la Semana Santa El año pasado Fue más tarde Es verdad Digo, estas alturas ya estaba por Youtube Porque yo creo que En Semana Santa El año pasado grabé ya En la Semana Santa Sí ¡Qué guay! Bueno, nada Que muchas gracias por ver los vídeos Una semana más Os leo en comentarios De verdad Muchas gracias por todos los comentarios Que me dejáis Porque os lo leo siempre Gracias, me hace mucha ilusión Leeros en comentarios Aunque no os pueda contestar Muy de seguido Me encanta leeros Así que nada Seguid haciéndolo Porque me animáis un montón Y me encanta de verdad De corazón sentir vuestro apoyo Nos vemos la semana que viene ¡Adiós!